Un bus, un bus, un bus, un bus acá Lord, pensé que estaban capturando ayer ayer Voy a matar a el de... con Epa Ok, eso que puedo sonar ¡Oh! No, 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 espérate, espérate, espérate ¡Oh, amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo está la cámara? ¿Viste? ¿Se sabe? ¡Ah! Me va a matar No, sí, ve, ve, ve Uh, lo maté A ver, revisa, revisa ¿Quién es que? Polo ¿Querés? ¿Qué pasa? Ya lo tengo, no me sirvió No lo supo usar No lo paso, gato No lo paso, gato No está, por favor ¿Quieres que te ayude? Pero después, ¿qué hora estoy grabando? ¡Mente para la foto, pues! ¡Ay, no sé qué narco! ¡Oh, perfecto! Ya me puedo abusar del Repai Yo sé, yo siempre abusaba de ese Ya está No, no, espérate Me voy a poner un poco cerca ¿Qué pasa? Está, perfecto Ponte el nombre, ponte el nombre Ponte el nombre Error Espérame, espérame, vamos a la foto No No ¿Lo mato? Por haberme quitado al lado No, no lo maten, no lo maten Pelu, saca a Moto Muere, Naru Ponte el nombre Yo disparo Jejeje ¡Ay! ¡Eh! ¡Motofus! ¡No puedo jugar agua! ¡Ahhh! ¿Qué ha? Una foto ¡Hola! ¡Eh! ¡Saca! ¡Saca Pelu! ¡Saca una moto! ¡No! ¡Una el control! La mia... ya te digo Ya yo me voy a matar Quien va conmigo? Nadie, tu Sube pelu, pelu Pues sigo, mi amigo Unos carreras Vamo los dos solitos Se me amó el pelo Oh, acá revivió, mira No, 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 no No, 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 no Ya, ya me largue Oh, choco Oye, ¿y cómo encontraron el auto de Willis? ¿Dónde lo encontraron? El panel Lo sacó del panel del VIP ¿Se puede sacar del panel del VIP? ¡Súbete la moto tú! ¡No, subiste al bus tú! ¡Venlo! ¿Cómo es el comando? ¿Para qué? Para el auto ¿Para qué lo quieres, cabrón? Para usarlo No, abusar, abusar, abusar Grabado, grabado, grabado ¿Qué lo te hace subir? Sludge Willis Me ¡No, no te voy a dejar de subir! ¡No, subiste como Willis si quieres! Si quieres, o sea, si quieres O sea, si quieres nomás ¡Oh, dan gola! Eh 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 Ehhh... El robó, ¿no? Pelu Estoy por subir a nivel 20 Vamos súper rápido Oh, LOL, vuela ya Buenas Si, pues, si, a nivel 20, ¿sí? Ah, bueno ¿Cuánta esencia azul te dan ahí? ¡Levy, ve! ¡Levy, peón! ¡Levy, peón! ¡Levy, peón, te junto con nosotros! Vengan a buscarme ¿Cuánto te dan Pelu? Yo voy a dar como a 40 kilómetros por hora Se dan 3 campeones Ya Tengo suerte con los delegados Pero esencia, ¿cuánto dan? Ehhh... Si, que tal vez es campeón Se dan poca esencia A mí me dijeron que en esos niveles daban 1000 por ahí Ah, ¿qué es este? En serio, man Tampoco A mí me dan 600 al subir de nivel En la cápsula de campeón Uy, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete, yo lo pego, yo lo pego, yo lo pego Vete, su perro LOL LOL ¿Dónde estás? JOL JOL ¿Dónde estás? JOL 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 ¿Qué te hacen? JOL ¿Qué te hacen? ¿Se murieron? No. No, yo no. Mucha voz. Oh tú, Levi, préstemelo. Quiero probar algo. Obligame. ¿Cuándo se viene? Yo creo que ahí se acabe. Que vaya, ah, va a entrar nada. LOL. No, no, no. Nada más quiero venir aquí a... Yo vi que estaba volando en el aire. Sí, yo te vi. ¡Oh, lo viste! ¡Oh! ¡Oh! Va a asustarte. Ven para cada altura. William, ahí ven por ti, espérate. ¿Será así? No. No te. William. Agua. Estoy pegado. Null. ¿Qué? ¿Qué? Ayudame, hermano. ¿Qué pedo? Que el William tiene Repair. Ay. Eh, si es cierto, William. ¿Y el carro? Ah, ¿qué está? Ah, me buggeé. Ahora no me puedo subir. Vengo en el chime. Bueno, espérate. A la chucha. Uy. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo me salió? Suban al auto. Ah. 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 лjunge. ah. No, cómo. Est��. Ah. Uh. Ah. Ah, buch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, William, verás tú Espérame, espérame ¿Dónde lo que hice? Pegué uno a los de arriba Yo... Ey, William, desbloqueame, por favor Y después huarpearlo acá William, maneja mi auto Maneja mi auto A mí, no a ti Jajaja Ey, bebé Jajaja ¿Dónde está ahí? Jajaja Jajaja